¡Hey! ¡Hola! Este cómic está hecho por esta gran artista. Por favor, apóyalo. Link en la descripción. ¡Bye, bye! Buenos días, caballero. Ay, cariñito, al fin apareces. Creíste que no te iba a reconocer. ¿Estás hablando en serio? ¡Este era el mejor disfraz que tenía! Y así Wayan nunca pudo escapar de Peter. En fin, jóvenes. Recuerden no escapar de Peter si no te corta la pata.